Desde la Coordinación Municipal de Juventud, se tienen varias noticias de interés para toda la población juvenil del municipio y que hacen parte de algunos de sus programas. Por ejemplo, a quienes hacen parte de Jóvenes en Acción en el municipio se han presentado algunas novedades a las cuales los beneficiarios se deben acoger. Deben descargar en sus celulares la aplicación del Banco Agrario para que creen una movicuenta. ¿Cómo pueden hacerlo? Ustedes deben de buscarlo en Play Store y descargarlo. Los pasos para que ustedes la creen están en el Facebook de Juventud Son Son. Igualmente, él les va indicando qué es lo que deben hacer. También quiero contarles que aunque surgió un pico y cédula para crearlo, la idea es que todos vayan intentando crearla y si tienen alguna dificultad, se comuniquen a las líneas gratuitas del Banco Agrario. Estas líneas también las pueden encontrar en el Facebook de Juventud Son Son. También quiero contarles a todos nuestros jóvenes que ya se han cerrado el momento de cobro de los incentivos de este primer trimestre del año y que el segundo, las fechas todavía, aunque no las tenemos, deben de estar atentos a sus celulares y a sus correos electrónicos. Por otra parte, se invita a los jóvenes del municipio a que se inscriban en varios cursos virtuales que se están ofertando desde las diferentes instituciones educativas. Se están ofertando metodologías de diseño web, fundamentos de diseño, Java, 3D Studio Max, animación de espacios, tridimensionales, bases de datos, aprendizaje automático, inducción a la programación, seguridad digital para emprendimientos, fotografía de la cámara de los teléfonos móviles. Entonces, 3D Studio Max y nos cuentan cuáles son los pasos que deben de seguir para poderse inscribir en estos cursos. Y son visitar la página web www.creantuidioma.org, registrar con sus datos personales y en la opción de pago seleccionar la opción Tengo Cupón, ingresando el código PRUEBA CREA. Todo esto, para que lo entiendan mejor, lo van a encontrar en la página de Juventud Son Son en el Facebook. Ahí, si tienen alguna duda, también nos pueden dejar sus comentarios o nos pueden escribir por el mensaje interno. Igualmente, quienes deseen enviar videos donde se muestre algún talento o quieran contar una historia en momentos de cuarentena, se pueden comunicar en la red social de Facebook Juventud Son Son, donde se les dará las indicaciones para que dicho video pueda ser emitido por el canal comunitario Son Son TV.